Inicia proceso para pavimentar las calles de Villapuerto Ceiba Paraíso, Tabasco, a 15 de octubre del 2016 El director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales, Alejandro Guerra Aparicio, dio a conocer que este día recibió la notificación del gobierno federal sobre la transferencia de recursos al estado para la pavimentación de 5 calles de la Villapuerto Ceiba y se está en espera de la notificación para el inicio del proceso de otras 4 Para un total de 9 vialidades que serán pavimentadas con concreto hidráulico durante el primer ejercicio de la administración que preside Bernardo Barrada Ruiz El funcionario municipal detalló que de acuerdo al procedimiento que establece la normatividad, a más tardar el 27 de octubre inicia la licitación de la obra para pavimentar las calles, 10 de junio, 12 de octubre, Pescadores, Carrizal y 20 de noviembre, además del boulevard de la colonia Los Cocos, todo con un presupuesto de 27 millones de pesos Una vez que se designe a los ganadores de la licitación, se estima iniciar los trabajos de pavimentación a finales de noviembre y en enero estarían siendo inauguradas estas calles, explicó Cabe señalar que el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico incluye guarniciones y banquetas, así como un modelado especial para que tengan un efecto colonial y darle otro rostro a la única vía con que cuenta el municipio Alejandro Guerra Aparicio agregó que en cuanto al ayuntamiento reciba la otra notificación de transferencia de recursos federales, comenzará el proceso para cubrir las calles, 16 de septiembre, 1 de mayo, 10 de mayo y Mecoacán De tal manera que con el presupuesto del primer año de gobierno municipal se habrán pavimentado 9 de las 17 calles de la Villa Puerto Ceiba y al término de esta administración se habrán cubierto todas ¡Gracias!